Gracias Rodolfo, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información de las calles para evitar que se te haga tarde esta mañana, toma en cuenta los diferentes puntos a la ciudad donde nos reportan accidente, vemos uno sobre López Mateos Norte el medio ambiente nos reporta el índice más alto, se encuentra en la estación del centro 25 puntos se me caen partículas suspendidas al momento en esa zona y como vemos las demás estaciones se mantienen bastante bajas la más baja es la de Miravalle con 5 puntos solamente así en promedio en toda la zona metropolitana nuevamente podemos decir que en promedio la calidad del aire es buena hay más información, que tengas muy bonito día, un excelente jueves y recuerda usar el cinturón de seguridad, gracias Rodolfo